...da todo, todo para mamá. Por cada 5 dólares de compra, participa en el sorteo de mil tarjetas de obsequio de 50 dólares cada una. Conoce a los ganadores en los sorteos semanales por Tía TV. Encuentra nuestras ofertas a nivel nacional y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es Tía, calidad, variedad y economía. Nutritía Programa de consejos prácticos para tener un correcto balance en nuestra alimentación. Nutritía al aire Nutritía al aire Programa de Nutritía con nuestra profesional de la casa, nuestra nutricionista Cristina Bajaña, que en pocos minutos encenderá su micro para saludarlos a todos ustedes. Hoy hablaremos de un tema muy importante, de un tema muy importante y especial con este regreso a clases con cero estrés. ¿De qué estoy hablando? Usted no se tiene que estresar por nada porque en Alma Celestia encuentran todos los implementos que le piden al niño o a la niña para ingresar a la escuela, que los zapatos, que las zapatillas, que el papel, que las soñitas húmedas, que las plumas, que los cuadernos. Lo encuentran en Alma Celestia, pero también cuando existe este regreso a clases tenemos un mayor problema y es que hay que levantarnos temprano para llevar y realizar el desayuno. Nuestros niños y también la loncherita, en este caso los niños en prekinder, nuestros niños de entre 6, entre 5 a 7 añitos, la loncherita, pero cómo hacer una loncherita intuitiva. De esto vamos a hablar el día de hoy, de qué manera realizar en tu loncherita productos, frutas o comidas que aporten en la energía a tu niño durante todo el día en el tiempo de clases. Hoy nuestra querida nutricionista Cristina Bajaña nos va a quitar de la duda cómo hacer las loncheras intuitivas. Cristina, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa el día de hoy. Bueno, vamos a hablar sobre algunas recomendaciones. Este año mi bebé al fin, bueno digo al fin como que ya tiene hartísimos años, tiene dos años, pero este año va a ingresar a maternal. Así que también voy a experimentar de primera mano cómo va a ser el tema de armar su loncherita para que coma, para que pueda tener suficiente energía, se sienta bien y para que pueda tener algún alimento que comer cuando sea la hora del recreo. Entonces esto es una recomendación que realmente aplica para cualquier niño en toda la etapa escolar y bueno, no solamente cuando están en clases, sino también si quieres preparar algún tipo de snack en casa, un sábado, un domingo, que ya los niños no están en clases, están en casa, pero tienen ganas de snackear algo entre comida y comida. Pues adelante es una excelente opción. Sabemos que el tiempo que están durante las clases es un tiempo de una demanda energética, no quizás tanto a nivel físico, pero es una demanda energética a nivel cerebral, concentración, a nivel social, porque están conversando con sus amigos. Entonces a algunos niños les da más hambre que a otros niños. Sabemos que el apetito de los niños es variable todos los días, así como el de los adultos también. Entonces no se frustren si les regresa parte de la comida que les enviamos a los chicos en sus loncheras, que tal cual como sucedería o como debería suceder en casa si la crianza que estamos adoptando es una crianza respetuosa, es ofrecerles comida y permitir que ellos coman la cantidad de comida que ellos elijan comer y el tipo de alimento de los que les hemos ofrecido que ellos decidan comer. Al final es mejor no enfocarnos plato por plato como está de completo o de incompleto lo que han comido, sino ver la mirada más en el macro y en el contexto más global. A lo largo de la semana, a lo largo del mes, están teniendo una alimentación que sea variada. Si, puede ser que un día no querían fruta, no pasa nada, si al día siguiente van a querer fruta o si no el lunes y el martes no comieron, pues no sé, casi nada de vegetal, pero de repente dos o tres días después comieron, incluyeron vegetal en otras formas de preparación y otras formas de cocción, está bien. No nos estresemos y presionemos demasiado porque vivimos en una cultura de la autoexigencia. Hay una exigencia sumamente fuerte, una vigilancia sumamente fuerte también hacia los padres de que la comida debería ser perfecta a sus hijos y eso es totalmente alejado de la realidad. La perfección no va con el ser humano y no queremos volver, no queremos tener una generación de hijos que sean, pues, rígidos. Así que más bien vamos con la flexibilidad. ¿De qué se trata esto de tener una lonchera que pueda ser respetuosa, una lonchera que vaya con una alimentación intuitiva? Bueno, si les interesa abarcar mucho más profundamente el tema de alimentación intuitiva, tenemos todos los programas de este año, el 2022, desde el primer programa de enero, están subidos en YouTube y están subidos también en... En la página web www.tia.com.ac Slash Radio Tía, encontrarás todos los programas de Nutri Tía con todos los temas que hemos abarcado durante el mes de enero hasta ahora para poder alimentar a nuestros niños y conozco que... Y a nosotros. Claro, y a nosotros y conozco que Cristi está viviendo esta experiencia y por favor, síguenos contando exactamente qué podemos enviarles a nuestros niños y los más pequeños que a veces no rechazan, como decía, rechazan la comida y la lonchera... O te la mandan completita, completita como se la mandaste. Sí, exactamente. Por eso es que también estaba leyendo algo que dicen que las loncheras intuitivas no son como para experimentarse. Si yo le voy a poner una zanahoria y yo sé que mi hijo no come zanahoria, obviamente me va a regresar y puede que este impacto de que vea la zanahoria que no le gusta también pueda afectar a los otros alimentos que le estés poniendo en la lonchera y la probabilidad de que te regrese la comida, la mitad de la comida, es mucho más alta, Cristi. Sí, por supuesto. Es una de las cosas que tenemos que considerar y realmente comer intuitivamente es parte de alimentarnos de una forma respetuosa, no solamente con las sensaciones corporales, con el hambre, la apetencia y la saciedad del niño, sino también con los gustos particulares. Por supuesto, como a los adultos nos gusta comer lo que nos gusta. A los niños también les va a agradar más si es que ven una comida que les gusta. Entonces, una de las primeras... Y el tema de respetuoso se trata de que no es ideal que tú hagas lo que alguien más te dijo que deberías hacer en términos de menú diario, porque eso muchas veces no considera los gustos particulares del niño. ¿De qué se trata hacer una lonchera respetuosa? Es una lonchera que respete el gusto del niño. Por eso, el primer paso que vamos a hacer es tener un blog, un blog de notas, donde vamos a anotar los alimentos favoritos que mi hijo come. ¿Cuáles son los alimentos favoritos que mi hijo come? Voy a poner como ejemplo personal. A mi hijo, yo sé que sí o sí, fijísimo, le gusta el maduro, le gusta el choclo, le gusta el mote, le gusta el pancito, le gusta también el queso en la versión queso crema, el huevo no le gusta. Entonces, lo que yo sé que le gusta, voy a hacer un listado, porque quiero que mi hijo disfrute lo que come también. Entonces, si yo mando toda una comida diferentísima, rarísima, con todos estos alimentos que son nuevos y que segue a mi hijo, quizás ninguno de ellos lo disfruta tanto, lo que al final va a pasar es que agarra alguna versión y regresa exactamente igual a la lonchera y se queda con hambre. O sea, al final lo que importa no es que regrese a la lonchera igual, es que no termine comiendo porque no le gustaba. Entonces, idealmente para que pueda ir de la mano de tomar en consideración también a los gustos de mi hijo, vamos a anotar cosas que le gusten, que quieran incluir y vamos a tratar de mezclarlos ahí. Entonces, una recomendación súper práctica para poder incluir también una variedad de alimentos, porque a veces pues les gusta un alimento y si solamente les enviamos ese alimento, podemos caer en el tema de que haya poca variedad en general en su alimentación, siendo flexibles. Nuevamente, la idea no es que de forma rígida cada lonchera tenga siempre todos los grupos de nutrientes, pero siendo flexibles vamos a tratar de incluir un abanico de posibilidades. Entonces, si yo sé que de repente a mi hijo le encanta el maduro, pero el maduro, hablando de aporte nutricional, principalmente solo le da energía. Es decir, el carbohidrato con la fibra que tiene el maduro, ¿cómo puedo yo incluir quizás una combinación de, no sé, algún alimento con proteína dentro de esa preparación? ¿Cómo puedo yo incluir algo más de hidratación en esa loncherita? Bueno, puede ser, se me viene aquí ahorita a la mente, que quizás en vez de mandarle solo maduro, puedo de repente hacer una torta de maduro. La torta de maduro se hace con maduro, pero también va el maduro aplastado, se le pone pues queso, se le pone leche, se le pone huevo, si no me equivoco, y tú le estás incluyendo proteína, se la estás metiendo ahí. Quizás mi hijo y es así, pongo el ejemplo personal. A mi hijo no le gusta ver el huevo duro, el huevo así, o sea, verlo no le gusta. Pero cuando le hacemos en una versión tortillita, cuando le hacemos en una versión torta de maduro, donde el huevo va mezclado ahí, se lo come maravillosamente. Al final no es una forma en la que está consumiendo el huevo, al final no es una forma en la que está consumiendo un extra aporte de proteína, lo es. Entonces vamos a tratar de ver la posibilidad de combinar. Sé que no todas las personas tienen el acceso ni la posibilidad de tiempo para hacer todas las vías, digamos, de presentación del huevo. Entonces simplemente es una idea general como para que ustedes puedan adaptarlo a sus realidades y a sus posibilidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hijo, a mi hijo no le gusta ver el queso afuera, o sea, directo o maduro y como que un trozo de queso no le gusta. Pero si le hago una tortillita y adentro de la tortillita tiene queso, se la come. Así son los niños. Si el queso está adentro, se lo come. Si el queso está afuera, no se lo come. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para vincularlos con una alimentación más variada, se lo pongo dentro de la tortilla de maduro o dentro de la tortilla de verde adentro de la tortilla que yo haya decidido incluirle. Esas son pequeñas cosas que al final como desbloquear, porque a veces uno como que adentro de la desesperación, y yo comprendo. Antes no comprendía porque la realidad es que cuando uno no es papá, como que dice, ay, pero ¿por qué se desespera? No. La realidad es que uno se frustra porque dice, chuta, pero te hago de tantas presentaciones, te hago así, y cómetelo rápido, y ¿por qué te pones especial? Pero con tranquilidad vamos a tratar de ponernos en paz y en conexión con nuestro niño interior, porque nosotros también de niños sufrimos muchas veces cuando nos obligaban a comer ciertas preparaciones que al final después en la etapa adulta terminamos agarrándoles odio. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer? Busco la manera, lo pongo dentro de la tortilla, lo pongo fuera, lo acompaño, para que pueda haber una alimentación lo más variada posible. Así que ese es, no sé si yo ni me puedas poner por ahí algún ejemplo puntual de cualquier loncherita. Creo que es también maravilloso, depende de la edad de los niños cuando ya aprendan a leer, ponerles como que mensajitos, una notita, literalmente, te amo mi amor, eres el mejor, que te vaya bien en las clases de hoy, te extraño, te estoy esperando en la casa. Yo vi en algún momento, todavía no lo he hecho, una mamá que en el guineo, en la cáscara del guineo, cogía una pluma y le escribía así, te amo, y un corazón, porque se puede escribir. Entonces, es algo chiquito, son detalles pequeños, pero al final la comida, lo hemos hablado varias veces, es emoción, es emoción también. Entonces, que hables la loncherita y que veas un mensaje en el guineo que te manda tu mamá, me parece que también es una excelente estrategia para combinar ese aporte, no solamente nutricional, sino también ese aporte sentimental que viene en la lonchera. Saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas conmigo, Mariana seguía, dice, buenos días, a Lucía Picasso, a Karina Borba, quiero saber aquí en este chat, cuántos son papitos, mamitas, que quieran preguntar algo a nuestra querida nutricionista, aprovechando el regreso a clase de nuestros niños, mientras que nuestro querido VTR pone la fotito, si es que, en el caso de que sea posible, las pondría solo en Facebook, porque como estamos haciendo dos transmisiones, puede ser un poquito complicado, pero en la vida siempre existen complicaciones, pero se sale adelante como todo. Hola Trejo, Tony dice, hola, a través de las redes sociales, conocemos mucho y mayormente toda la población, utiliza redes sociales como TikTok, Instagram, ahora entre TikTok y Reel, se dan a conocer este tipo de loncheras intuitivas, como decía Christy, no necesariamente tiene que ver mucho la presentación, porque conocemos que hay papitos, mamitas que trabajan mucho, estamos muy atareados, tenemos que llegar rápido a oficinas, dejar al bebé, y todo es un esfuerzo para, también mismo para el futuro de nuestro niño, pero hay mamitas que sí tienen un poquito más de creatividad y tiempo, sobre todo tiempo, que es lo que muchos no tenemos, de poner que la frutita en forma de estrellitas, en forma de circulitos, que el guineo en forma de corazoncitos, y está bien, es correcto, si usted lo puede hacer, está entre sus posibilidades, está bien, es correcto, hemos visto muchos videos de mamitas que hacen este tipo de loncheras, ese ejemplo de loncheras intuitivas, con frutitas, que juguitos, que el sanduchito con queso, pero Christy, yo tengo una pregunta, porque ok, es acerca de la presentación, correcto, podemos hacer este tipo de presentación, si tenemos la posibilidad de hacerlo, con estrellitas, con moldes, y el mensaje a nuestro bebé, es ideal, créanme, que si yo hubiera recibido, ese tipo de mensaje, cuando era niña, me hubiera, hubiera vivido encantada, decir, vamos, tú puedes, cómete todo, porque en la casa, no mentira, cómete todo, porque en la casa, dale, tú puedes, te quiero mucho, te extraño, porte bien, son mensajitos, que realmente son detallitos, que tu niño y niña, van a recordarlo, por todo su vida, la pregunta es la siguiente, Christy, sabemos que, dependiendo de la edad del niño, muchos, quieren correr, jugar, ensuciarse, y sabemos que, el tiempo, en el jardín, o en la escuelita, es un tiempo, no es de una hora, es más de una hora, y desgastan, mucha energía, tienen que, actualmente, tienen que interactuar, pensar mucho, poder evolucionar, sus ejercicios motrices, que, podemos poner, en nuestra lonchera, que pueda ayudar, también, a la agilidad, de reaccionar, de nuestro niño, o a la energía, que a veces, vemos que nuestro niño, pasa tiempo, ya llega, con ganas de dormir, sin energía, que podemos aportar, que sea bien, para nuestros niños, para que pueda tener energía, durante todo su trayecto, escolar, bueno, si hablamos de, de, que esto, ya es la, es la información, digamos, más, quizás, básica, pilar, que, casi todas las personas, lo conocen, y por eso, al final, no quiero decir, específicamente, que tienes que servirte, porque, como les decía, es, es importante, tener, en conjunto, la idea, de poder, incorporar alimentos, que, también, respeten los gustos del niño, por eso, se llama, alimentación respetuosa, y que respete, las sensaciones corporales del niño, por eso, se llama, alimentación respetuosa, que enviemos, unas cantidades, que el niño, coma lo que desee, y lo que no desee comer, no lo coma, pero si hablamos, de los conocimientos, digamos, más básicos, de que tomar en consideración, para poder incluir, en estas lucheras, las fuentes de energía, son fundamentales, las fuentes de energía, principalmente, las vamos a encontrar, en carbohidratos, estos carbohidratos, mira, aquí en Ecuador, hay infinidad, y en ti, ya vas a encontrar, de todo, de los que vienen, listos para comer, de los que vienen, pues, para cocinarlos en casa, algunos toman más tiempo, algunos toman menos tiempo, carbohidratos, estamos hablando, pues, del famoso verde, del maduro, de la papa, del mote, del choclo, estamos hablando, del arroz, si es que hay alguien, algún niño, que le gusta comer arroz, tempranito, pues, puede ser el arroz, estamos hablando del pan, estamos hablando de las arepitas, de la harina de maíz, estamos hablando de, de que más de la beteraba, estamos hablando del cepallo, de la avena, estamos hablando de, todas las fuentes de energía, almidonadas, hay algunos carbohidratos, que tienen una cantidad de fibra mayor, otros que tienen una cantidad de fibra menor, hoy día, justo, Johnny me preguntaba, este pan, cuál será la diferencia, con un pan tradicional, lo analizamos un poco, realmente la diferencia, es que tiene, nada, ahí tenía la misma cantidad, de fibra, casi nada, así que, el pan, usualmente, no es una fuente, tan alta de fibra, esto no lo vuelve, una opción mala, porque muchas veces, es el recurso, más fácil que tenemos, por temas tiempo, por temas costo, así que, lo que podemos hacer, en lugar de pensar, en esto es malo, no le debería enviar, es, cómo puedo yo adaptar, esta fuente de energía, para que sea un poco más duradera, si solamente le envío un pan, la probabilidad de que se quede con hambre, es alta, la probabilidad de que la energía, que le provea, se le acabe, pronto, va a ser alta, entonces, vamos a tratar de enviarle, alimentos que sean, también saciantes, y también llenadores, entonces, no solamente buscamos fuentes de energía, sino que si es posible, que también, le mezclemos, por ejemplo, alguna fuente de proteína, fuente de proteína, animal o vegetal, puede ser leche, la tradicional, la entera, puede ser yogurt, puede ser huevo, puede ser queso, puede ser queso fresco, queso mozzarella, queso en crema, el que prefieras, queso de untar, puede ser, y de las de origen vegetal, a veces es más fácil incluirlos en los almuerzos, lentejas, frejoles, garbanzos, puede ser también, añadirle, además de esa fuente de energía, de carbohidrato, además de esa fuente de proteína, si es posible, añadirle grasa y fibra, pues chéverísimo, la fibra la vas a encontrar en las frutas, es decir, con incluirle y meterle alguna porción de fruta a esa loncherita, va a ser como fácil cubrir una cantidad de fibra importante, entonces, esa fruta la puedes encontrar, la que prefieras, la que desees, a la que tengas acceso, a la que puedas enviarle, la que más le gusta al niño también, alimentar, aprender a que ellos tengan una relación sana y positiva, con la comida de niños, es permitirles explorar su individualidad frente a los alimentos, entonces, si es que al niño le gustan más las uvas que las manzanas, entonces vamos a tratar de darle, no solamente manzanas, que sé que no le gustan o le gustan menos, sino también y sobre todo una combinación con las uvas que le gustan, hasta los tres años, por si acaso, se recomienda que las frutas o los alimentos que sean muy circulares, como las uvas, sean cortados en dos o en tres partes para evitar atragantamiento, ¿ok? Así que por tema riesgo y tema seguridad, si vamos a enviar alimentos que son, o sí, que son muy duros, como las uvas, cortados, y si vamos a enviar, por ejemplo, algo duro como el maní, es preferible que sea realmente en versión pasta de maní, porque así pues evitamos el riesgo de atragantamiento también, así que eso sería la combinación, alguna fuente de energía, cualquier carbohidrato, podría ser un sanduchito, alguna fuente de proteína, podría meter una tortilla de huevo con queso adentro del sanduchito, o tortilla de huevo con atún dentro del sanduchito, podría haber un extra de alguna fuente de fibra, si es que le gusta, no sé, tomatito picado, o dentro de esa tortilla de huevo con atún, le puedo meter también tomatito picado, estoy incluyendo extra fibra, y podría también acompañarlo a alguna porción de fruta, y bueno, ya se me acabó porque tenía aquí mi termo, pero agua, el agua es una fuente de hidratación, que debería ser la fuente como principal, prioritaria de hidratación, así que si es posible para ti enviarle una botellita, no demasiado pesada, de agüita, sería maravilloso, así la tiene disponible, si tiene sed, toma agua, y si no tiene sed, pues no la toma, todos los días el agua va a hacer, la hidratación, la necesidad de hidratación, y la sed va a ser diferente, entonces no te asombres, si de repente hay días en los que tú le mandas el termito, y a veces te regresas con algo de agua, a veces se le ha acabado todo, es parte del ser humano, ir autorregulando, y permitiéndole que confíe en sus sensaciones corporales, para autoguillar, y autodirigir, lo que necesita comer y beber a lo largo de su vida, la infancia es una excelente etapa para no enseñarles esto, sino permitirles que lo sigan haciendo, porque al final, todos los seres humanos nacemos con esa capacidad, muchas veces se va distorsionando con el pasar de la vida, cuando empezamos a poner órdenes sobre los niños, come más, come más, o ya no, ya no, y te quito el plato, pero tómate todo el agua, o sea, ir por encima de tus sensaciones corporales, hace que los niños empiecen a desconfiar de ellas, y cuando sean adultos, luego al final, pues no saben cuándo deberían de parar de comer, o se saltan el hambre, omiten el hambre, y esas señales se empiezan a distorsionar, y empieza a aparecer una relación tormentosa con la comida. Así es mi querida Cristi, muchos nos preguntan, el menú, el menú por favor ayudes con el menú, pero ya Cristi, no nos da un menú, no nos da un menú exacto, en vivo no hay nada igual, no nos da un menú exacto, porque cada persona y cada gusto es distinto, entonces no existe algún tipo exacto, no existe algún tipo de menú régimen, que hay que cumplir al pie de la letra, porque como les decíamos, y hablábamos en programas anteriores, exactamente los productos, o las comidas que tú le deseas poner, tiene que ser de acuerdo a lo que le guste a tu niño, lo que te guste, a ti sí, a la familia, a quien lo va a ingerir, porque si tú pones algo en el plato, o en la lonchera, en ese caso, que no te guste, y que sabes que, te tienes que comer por obligación, eso te va a llenar de ansiedad, vas a querer que no te lo vuelvan a poner, entonces hay que evitar, hay que intentar de ser un poquito más creativos, más ver cómo combinamos cosas, que le agraden a tu niño, o te agraden a ti, o la persona que vaya a ingerirlo, estábamos hablando también, de la pasta mejor en maní, justo recordé que teníamos, tenemos unos programas anteriores de receta, y habíamos hecho unas tostaditas, con maní y limón, entonces también es una excelente opción, yo te escuché, y automáticamente pensé en eso, y se me hizo agüita la boca, es delicioso, tiene un sabor único, un poquito medio, este acidito, un dulcecito, y quedaría exacto, para la lonchera también de tu bebé. Y quisiera darles una última recomendación, cuando uno, porque es normal, no tenemos todas las recetas que existen en el universo, dentro de nuestro cerebro, entonces, si quieres tú, plantearte, que, sabiendo que voy a intentar, mandarle una lonchera, variada, a mi hijo, este, de acuerdo a sus gustos personales, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, de acuerdo a nuestra realidad de tiempo, hay familias donde papá, mamá, trabajan, llegan tardísimos, súper cansados, realmente el único, poco tiempo que tienen, es para compartir con la familia, y pues, hacer unas cosas elaboradas, y unas loncheras elaboradas, no va con esa realidad, entonces, plantearte la posibilidad de, escribir primero, en un diario, yo creo que escribir, es una de las herramientas más prácticas, porque a veces, lo tenemos todo en la mente, lo tenemos todo en la mente, y no lo ponemos plasmado, así que, escribe, que, no solamente que alimentos, le gustan a tu hijo, sino también puedes poner, que texturas le gustan a tu hijo, y a ti, hay personas que les gustan más, las texturas crocantes, pues mira, cómo puedes incluir algún alimento, con textura crocante, hay personas que les gustan, las cosas más suavecitas, más espesitas, hay personas que les gustan, las cosas más secas, así que para cada gusto, es importante, que tú puedas considerar, también estas otras cosas, y luego del ingrediente, que se te venga a la mente, por ejemplo, si te decía, me dan ganas de utilizar, o de enviarle algo, que tenga huevo, pero se me acabaron, las ideas de huevo, ya no quiero siempre enviarle, huevito duro, sino que quizás, le quiero enviar en otra presentación, bueno, internet, para ese caso, funciona maravilloso, porque puedes, literalmente, abrir Google, y poner recetas con huevo, te van a salir, millones, de millones, de millones de preparaciones, entonces, tú mira la que te apetezca más, la que sea más factible, usar, la que quizás, te llame más la atención, y selecciona, literalmente, esa es la forma, en la que yo, casi que preparamos, la comida a diario, porque a veces tenemos un ingrediente, no sé, el otro día había piña en la casa, y quería hacer alguna receta con piña, no quería solamente comerme la piña, sino que quería hacer una receta, que tenga piña, porque tú sabes que hay algunas recetas, incluso de sal, camarones, pollo a la piña, que se yo, y dije, bueno, quiero hacer, voy a ver qué parece, entonces, literalmente, receta con piña, salieron millones de opciones, elegimos una, que ya la vamos a hacer, antes de que la piña se nos dañe, pero sí, hay una receta riquísima, que es algo así como un arroz con, algo así como un arroz con atún, digamos, es una receta medio tailandesa, que tiene piña picada, y esa piña picada chiquitita, le da un toque, totalmente de contraste dulce, a la preparación, así que, la he probado antes, en un restaurante, ahora la voy a preparar en la casa, y sí, eso quizás puede ser una forma muy fácil, de poder tener más ideas, sin pensar que siempre tienen que surgir, de ti, pueden estar en internet, y cualquiera de las que te, sea más congruente contigo, pues, puedes hacerla, y combinarla, y ya una vez que la has hecho, pues, ahí, buscas la posibilidad, es suficiente, quizás le agrego otra cosita más, le pongo esta frutita, ta, 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 su vaso de agua, vaya, así que, ahí, así que, ya sabes, dog internet, tiene todas las recetas, que necesitamos, de acuerdo a los gustos, de tu niño, o niña, para poder ingerirlo, también recuerda, que, del 2 al 15 de mayo, te traemos, una locura de precios, por el día de la mamá, días loquísimos, está para ti, edición mamá, y, puedes llevar los productos, que tanto deseas, de mamá, hasta el 40% de descuento, no te lo puedes perder, puedes realizar tus compras, en www.tia.com.es, no te pierdas, estos días loquísimos, de mamá, hay muchos productos, muy interesantes, hay muchos productos, que me encantaría, yo no soy mamá, yo soy mamacita, pero me encantaría, comprarlos, como el televisor, de 50, bien hablado, como el televisor, de 50 pulgadas, Android TV, realmente, para ver películas, está, económico, tiene descuento, para poderlo ver, o esa, esa ollita arrocera, créeme, que estas ollitas arroceras, de Indurama, te salvan la vida, y la rosca, delicioso, mi querida, Cristi, y ahí quiero hacer una recomendación, recomendación, sí, uy, subí al volumen, porque también, muchas veces, pensamos que las comidas, tienen que ser hechas, hoy, así, hoy para hoy, y, a veces, no es la realidad, para todos, tiempo, energía, etc, lo mejor, que podemos hacer muchas veces, es preparar algunos alimentos, y dejarlos reservados, en el refrigerador, así que, con confianza, si tú vas a preparar un alimento, y lo vas a conservar, hasta dos días, y lo vas a comer dentro, de esos dos días después, a la refri, y, si lo vas a consumir, a partir del tercer día en adelante, lo que se pueda congelar, congélalo, luego lo descongelas, lo comes, y ya está, a veces, uno, no sé, te hiciste pollo, sobró pollo, y lo desmenuzaste, y bueno, quizás no lo vas a usar, en estos días, lo congelas, después de, al pasar la semana, dices, chuzo, quiero hacerme un sanduchito, con pollo adentro, que tenga aguacate, le pongo un toque de mayonesa, le pongo un poco de mostaza, sacas tu pollo congelado, y ya no tienes que hacer pollo, de cero, solamente lo tienes que calentar, lo mezclas, y ahorraste tiempo, te anticipaste, a la situación, y envías algo, o comen algo en la casa, que es, ahorrador, digamos, de tiempo, sobre todo, que nos hace falta, en este mundo, que vivimos tan acelerado, así que, yo creo que ahí tienen algunas ideas, profundas, como para analizar, definitivamente, tener un papel, tener una pluma, va a ser una herramienta maravillosa, para poder plasmar, en un papel, todo lo que podrían llegar a ser, y poco a poco, con tranquilidad, sin estrés, sin exigirse demasiado, y reconociendo también, lo que funciona mejor, con nuestros hijos, y cómo les resulta comer, fuera, qué cosas prefieren comer, fuera, porque a veces hay cosas, que uno más le gusta comerlo, pero dentro de tu casa, y no fuera, así que, es un tema de aprender, de ellos también, llegó el momento, de los saluditos, y quiero enviar un saludo, para toda la gente, de La Troncal, que nos está sintonizando, en este momento, también para Pamelita Lord, Gildra Espinosa, para Ronnie, para May, dice, también para Katherine, para Miguel Ángel Flores, y para Luisa, están viendo mucho, las loncheritas, y también, ah, dice, de Buenos Días, desde Machada, Provincia del Oro, dicen, ¿cómo podemos contactar, a la nutricionista, Cristina Bajaña, en redes sociales, ¿cómo estás Cristina? Que la llame, que directamente, en Instagram, en Facebook, el manager, el nuevo Cristina, estoy poniendo, estoy poniendo a él, estoy poniendo a él, no, 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 no lo contacten a Elías, que después él, se lleva el billete, y dice que me va a contactar a mí, pero nada, pasa por el, por el manager, y ahí quedó, les puse ahí, la cuenta de mi Instagram, estoy también en Facebook, como Nutricionista Cristina Bajaña, yo me especializo, en alimentación, pues conectada, alimentación consciente, alimentación intuitiva, y pueden encontrar, muchísima información al respecto, en mis redes también, será un gusto ayudarlos, si es que desean mejorar, la relación con su alimentación, con sus cuerpos, y nos vemos, en un siguiente programa, ¿verdad? Así es, nos vemos, este programa de Nutritía, es un programa, hecho para ustedes, y por ustedes, para tener una mejor, un mejor consejo, de parte de nuestra profesional, y también, los pueden sintonizar, todos los miércoles, y viernes, a las 11 de la mañana, por Facebook, YouTube, y ahora, en Instagram, ha sido un gusto, un placer, y un privilegio, acompañarlos, el día de hoy, de Cristi, chao, nos vemos, nos vemos, solo en Tía, porque mamá, lo da todo, todo para mamá, por cada 5 dólares, de compra, participa en el sorteo, de mil tarjetas, de obsequio, de 50 dólares, cada una, conoce a los ganadores, en los sorteos semanales, por Tía TV, encuentra nuestras ofertas, a nivel nacional, y recuerda que puedes comprar, en www.tía.com.es, Tía, calidad, variedad y economía.